bien ya estamos en directo bueno ya estamos en vivo y en directo 10 y 1 de la mañana hora ecuador y bueno ya estamos aquí tenemos una persona conectada la hora ecuatoriana ya les he dicho que 10 de la mañana estamos aquí conectados entonces vamos a esperar que se conecte un poco las personas creo que no estamos 28 de diciembre y este sería el último enlace sabatino del año 2019 ya que comenzamos a hacer este tipo de transmisiones ya que todo el mundo hace sabatinas hace loco come guatitas, hace la hermana de Correa el propio Correa y todas las personas lo hacen entonces este servidor también quería hacer entonces vamos a esperar que se conecten las personas y bien este esta es una transmisión en directo y las personas que lleguen tarde van a poderlo luego más tarde verlo más tarde y bueno ya están escribiendo en el chat por ejemplo Boris Chilán ha estado puntual hoy día saludos para ti Boris si hoy día llegaste es puntual vamos a esperar un poquito que se una la gente aquí tenemos los temas que vamos a hablar aquí tengo el papelito vamos a hablar prácticamente hoy los temas que vamos a ver están aquí a ver vamos a hablar de el caso de de Pabón Hernández y demás vamos a conversar también del nuevo peaje el costo el aumento del peaje ¿no? del peaje de la vía la costa Guayaquil Playa Santa Elena Salinas todo eso ¿no? vamos a hablar también la comparación que ha hecho Correa con Jaime Roldó de la popularidad vamos a hablar del sueldo básico y de las cocinas de inducción también podemos conversar un poquito ¿no? entonces esos son disculpen esos son los temas que vamos a conversar el día de hoy ¿no? en este último enlace del año 2019 y en enero vamos a retomar ¿no? vamos a retomar aunque los primeros días vamos a tomar un descanso también este servidor va a descansar un poco tratar de despejar un poco la cabeza ¿no? bien están escribiendo vamos a leer un poquito mensajes antes que se conecte la gente y comenzar el enlace a ver saludos para Cele Boris feliz navidad y feliz año también para ti Boris feliz navidad y feliz año José Barros también buen día saludos para ti Martin Tigua también hola para ti Jeremy buenos días para ti Galo Baragona escuchando así es Galo ya estamos aquí conectados esperando que se una mala gente también a ver servicio encalada saludos de Queens Nueva York un abrazo también a la distancia eh Sergio Sergio Encalada Luis hola dice que habrán sí puede ser eso es lo que está escuchando bueno ya vamos a conversar eso más adelante también para Miguel Díaz qué tal las navidades sí todo normal todo tranquilo en navidades eh normal nada de lujo nada de eso Edgar también saludos para ti Luis Ara eh bueno eso vamos a hablar más adelante también a ver Germán Jiménez feliz año y un abrazo también un abrazo para ti te saluda la media fiscal y este servidor bien ya tenemos 50 personas creo que con eso ya podemos comenzar vamos a comenzar el último enlace sabatino de este año 2019 bien vamos con el primer tema a ver el primer tema vamos a hablar del caso de Paola Pavón que ya conocemos que quedó en el transcurso de estas semanas quedó en libertad bueno vamos a conversar un poco y de todo la la el tema que se desarrolló en estos días así es y bueno este todos conocemos las medidas cautelares que puso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la CDH donde pedían al Estado ecuatoriano que la señora Pavón vele por sus derechos políticos entonces ¿cuáles son los derechos políticos de la señora Pavón? que ella es prefecta y pichincha es decir que ella puede ejercer sus funciones su trabajo normalmente en libertad mientras pasa el transcurso o el proceso de las investigaciones eso es lo que por ley debería pasar ¿no? y eso es lo que pedía la CDH pero aquí la gente los sabidos yo le digo los sabidos entre comillas querían usar esta medida cautelar es decir la prisión preventiva para quitarle la prefectura así como lo hicieron con Jorge Glass a Jorge Glass le quitaron la vicepresidencia usando esta medida cautelar de la que es la prisión preventiva y querían hacer exactamente lo mismo con la señora Pavón bueno la CDH puso medias cautelares y salió en libertad la jueza Patlova Guerra ese es el apellido ya investigué bien actuó en derecho actuó de manera imparcial objetiva porque la fiscalía como ya le expliqué en videos anteriores no presentó ninguna prueba ¿cuál es el trabajo o cuál es la función o el rol de la fiscalía? la fiscalía es la que se encarga en presentarle al juez o a la jueza sea el caso las pruebas documento información video fotos todo para decir a ver esta persona hizo determinada cosa entonces el juez o la jueza analiza estudia lee todas las pruebas que presenta la fiscalía y toma una decisión técnica no una decisión imparcial entonces yo hice una una analogía una comparación si ustedes son jueces y viene la fiscal 10-20 y le presenta pruebas que no no cumplen los requisitos es decir porque escribió dos tweaks es decir en la red social twitter ustedes como juez ¿qué hacen? tienen que dejar en libertad en este caso la señora Patlova Guerra solamente hizo el 50% del trabajo porque la reformulación que pidió ella lo aceptó es decir 70 días a la señora Pagón la fiscalía la mandó al bote no le encontró nada y luego reformula quiere decir que no tiene absolutamente nada la jueza tenía que haber rechazado esa reformulación pero en la segunda parte si actuó en derecho y cambió las medidas cautelares entonces si hay entre comillas investigación de la fiscalía que las tres personas se defiendan libres que estén en libertad mientras la señora Pagón es prefecta de pichincha ella trabaja tranquilamente normalmente si el juez o la jueza la llama ella asistirá así es no hay ningún motivo de que ella se vaya al Ecuador así mismo Virgilio Hernández una persona que se presenta de manera voluntaria no no tiene no da los signos o las señales de irse del país entonces ahí está claro el tema de Pagón e inclusive lo curioso de todo esto que los propios abogados gente que no es correísta decía que deberían cambiarse las medidas cautelares entonces mis estimados amigos si los propios opositores a Correa decían que esa medida cautelar para la señora Pagón Virgilio Hernández y Cristian González no era la correcta miren cómo está la situación entonces bueno la gente que ya está completamente es decir ciega es decir tiene una venda y no puede ver la realidad esa es la que decía que sí que la jueza está comprada que la jueza no actúa bien y puro bla 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 así que el caso de Pagón terminó en buenos términos miren como 70 días y es el mismo caso si recuerdan lo del chico este ciudadano sueco hola vine si recuerdan así mismo lo tuvieron 70 días si recuerdan que la ministra todo lo que decía que había rusos que había chinos que había había marcianos había extraterrestres había de otras galaxias no y nunca encontraron nada de eso sino que a un ciudadano sueco encontraron en el aeropuerto que iba a hacer un viaje como cualquier ciudadano y común y corriente que va a un aeropuerto si ustedes van al aeropuerto ¿para qué van? para viajar ¿no? entonces así este ciudadano sueco estaba esperando su vuelo lo vio la policía y agarraron al primero que vieron al primero que vieron lo agarraron y así este ciudadano sueco lo mantuvieron 70 70 días ¿no? 70 días y la fiscalía no no presentó absolutamente nada entonces el juez ¿qué más tenía que hacer? dejarlo liberarlo ¿no? eso es lo que tenía que hacer el juez y esa es la estrategia de la fiscalía es decir ustedes nos mandan al bote y luego nos tienen 70 días 80 100 días es decir semanas meses nos buscan no nos encuentran nada nos reformulan y así nos tienen otros 80 100 días y así pasan los años y esa es la estrategia miren se lo hicieron a Jorge Glass vicepresidente en funciones se lo hicieron a Paola Pavón prefecta de Pichincha se lo hicieron a un ciudadano común y corriente como a Ola Vine entonces con mayor razón nos pueden hacer a cualquiera de nosotros que también somos ciudadanos de a pie ciudadanos normales común y corriente ese ese es lo lo que tenemos una fiscal 10-20 así es mis estimados amigos bien entonces el caso de la señora Pavón terminó en buenos términos no el caso de Jorge Glass que no hay que olvidarnos de Jorge Glass ya desde el año 2017 es decir en octubre del 2017 que lo mandaron al bote ya tiene dos años 2018-2019 así es Jorge Glass dos años y no le han encontrado absolutamente nada no le han encontrado nada mis estimados amigos ninguna ninguna prueba ninguna cuenta offshore o cuenta en pareja oficial no han encontrado a su esposa o a su hijo disfrutando de lujo nada de eso como decía este periodista opositor se me fue el apellido este periodista opositor decía que Jorge Glass lo mantienen en el bote no por las pruebas sino por cuestiones o situaciones de las circunstancias es decir por circunstancias ¿qué significa esa palabra? porque esa palabra hay que recordarla la circunstancia es mantenerlo pues al único que podía evitar todo esto porque Jorge Glass en su debido momento en el 2017 ustedes recuerdan que él escribió una carta diciendo que los planes del cuentero era repartir todo el país era privatizar aumentar quitar subsidios de combustibles y los paquetazos ese era el tema la estrategia principal ese era el plan del cuentero entonces el cuentero al ver esto le quitó las funciones pues vicepresidente ya comenzó todo esto con esta empresa constructora de Brasil este señor Santos que inventó una historia y así sucesivamente hasta el día de hoy está Jorge Glass en el bote no está en la tacunga bueno es así no es así ojalá que Jorge Glass salga salga en libertad pero yo les manifiesto que mientras siga este gobierno va a ser muy complicado muy complicado que Jorge Glass salga en libertad tendría que venir un nuevo gobierno una nueva fiscalía unos nuevos jueces y ahí ahí sí con jueces con fiscales de verdad tendríamos una un sistema judicial imparcial objetivo y saldría saldría en libertad así es así es saldría en libertad entonces bueno así es mis estimados amigos con el tema de la señora Pavón y de Jorge Glass a ver vamos a leer un poco de mensajes antes de pasar al siguiente tema porque sí vamos luego de terminar un tema vamos a leer un poco de mensajes a ver vamos a subir que han han escrito bueno a ver por aquí nos quedamos a ver estos ya son los saludos disculpen a ver Luigi Renato saludos a ver esto por aquí para el ecuatoriano Miguel Díaz por aquí se me cuentan que escriben muy rápidamente Galo Barabona los derechos de los trabajadores eso vamos a hablar más adelante Jesús Torres hola saludos Italia saludos Jesús Germán Jiménez yo quiero que hables bueno del IVA sí vamos a hablar de eso más adelante está entre entre el año nuevo año es decir el próximo año 2020 está ese ese tema de que van a subir el IVA también seguramente porque son las órdenes del Fondo Monetario Danilo Toro Juanito te desea un buen año y que te saques la lotería sobre los 6 dólares eso me suena bueno sería que me saque la lotería pero yo no compro yo no juego la lotería porque todo eso 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 es zapada eso es zapada entonces es otro tema Luis Álava Párraga buenos días a todos saludos Ángel López saludos Juan desde Ambato también saludos para ti Ángel a ver Miguel Díaz ¿crees que el cuentero hizo bien a sacar a Sánchez? no ya este señor tendrá que responder ya hemos perdido la cuenta de las cosas que tendrá que dar la cara el cuentero así es Danilo Toro Vívalo a ver la Ina Finogenova esta es la periodista rusa de RT me encanta su estilo es un estilo muy bueno innovador así es a ver Piedad López Juan una pregunta ¿qué pasaría que Rafael se presente para el 2021 o alguien que lo represente como a ver Piedad haciendo respondiendo esta pregunta rápidamente Correa no puede ser candidato presidente por la consulta de los siete veces sí que ganó esta pregunta dos de la postulación indefinida y además también todos los procesos que tiene abiertos con fiscalía contraloría está ahí lo han sacado del mapa político tal vez pueda presentarse como asambleísta o como vicepresidente ahí puede porque todavía la famosa jueza Camacho no ha puesto una sentencia así es entonces en esos puestos sí se puede presentar como vicepresidente o como asambleísta a ver qué dice Aníbal Macías lamentablemente el tío Rivera lo delató bueno eso de que lo haya delatado no es cierto yo he visto inclusive las declaraciones del señor Rivera y él dice que Glass no tiene nada que ver así es Glass no tiene nada que ver entonces Aníbal Macías si dice que lo delató dónde está la plata dónde está el dinero como en el otro en el otro lado de la vereda los cuenteros paper donde vemos si una cuenta offshore vemos que se depositó 18 millones en una empresa china vemos que esa cuenta offshore fue utilizada para comprar muebles de miles de dólares vajillas de miles de dólares pasajes en primera clase joyas paseos en yate y todo eso no entonces hay que dejar bien claro ese tema a ver Francisco Román a ver se me escapó aquí está Francisco no Franco es Franco Román hola compañero espero que hayas tenido una feliz navidad junto a tu familia y que Dios nos bendiga a todos en el 2020 puesto que la bueno esta gente del gobierno nos están vendiendo así es al fondo monetario saludos para Franco Franco Román a ver para el zorro esa gente hace las cosas alteradas como un gran tablero si no a ver a ver Manuel de Ituma hola buen día saludos para ti Manuel de Ituma feliz navidad para ti Juan Carlos Piloso este gobierno se ha llenado de actores y bueno sí todos los gobiernos inclusive el propio Correa también se llenó de usando la misma es una estrategia política no utilizar actores o gente de televisión que son famosas entre comillas para que voten entonces todos los movimientos partidos políticos utilizan esa estrategia Juan Carlos a ver Rafael Tapia bueno aquí está hablando otro tema Manuel Ituma les desea feliz año para todos Boris Chilán y hasta salió en un canal que la 10-20 que tenía las pruebas contundentes y ahora quieren así es Boris Chilán mire esta fiscal 10-20 siempre dice que tiene pruebas contundentes que tiene todo preparado pero hasta la fecha de hoy no ha presentado nada es puro bla 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 las pruebas de ella son las palabras es lo que ella dice cualquiera puede decir yo tengo pruebas pero la cosa es demostrar pues presente esas pruebas no, no las hay así es no las hay sigamos con el siguiente video no con el siguiente con el siguiente mensaje Luis a ver que dice Luis el cuentero cumplió todo así está cumpliendo el plan de gobierno del banquera Johnny Reyes que pasará bueno con los cuenteros paper hasta que venga un nuevo fiscal o nueva fiscal sea hombre o mujer ahí ahí sinceramente porque con la actual 10-20 está principalmente esa es su tarea no no investigar todo lo que es del cuentero o de sus amigos esa es la tarea de la fiscal bueno sigamos se me perdió por aquí Guillermo Salazar que más amigo me gustan los videos que hace gracias para ti igualmente Guillermo saludos Juan Carlos Isa y Paola Pavón no sé puede ser Juan Carlos hablando de los binomios dice Miguel Díaz Juan si Correa ha sido buen mandatario entonces ¿por qué perdió en la consulta? miren no es que perdió esto de la consulta popular ya lo hablamos el año pasado no miren en la consulta popular actualmente el cuentero tenía apoyo el cuentero en ese momento tenía un 40 45% de apoyo y además que tenía toda la prensa tradicional toda la prensa tradicional y todos los movimientos partidos políticos actores y actores políticos en un 90% estaban por el sí solamente un 10% yo recuerdo que había no había ni un movimiento partido político por el no solamente había dos movimientos pero a nivel local no no a nivel nacional por ejemplo un social cristiano un suma que son partidos a nivel nacional no había Correa vino porque el no estaba prácticamente en un 3-5% Correa vino a hacer campaña y en menos de un mes recuerdo en 30 días ese el no subió al 35-36% entonces imagínense que hubiera sido la campaña un mes más si en 30 días más Correa hacía campaña el no ganaba la prensa tradicional hacía un cerco mediático impresionante la prensa tradicional no sacaba si recuerdan que ellos no sacaban las propagandas por el no no lo sacan todo era así en todos los noticieros todos los periodistas entre comillas decían voten sí voten sí y además con las preguntas de enganche si recuerdan de proteger a los niños recuerdan de la corrupción todo eso no entonces esas preguntas de enganche ahí sí a la gente las hizo votar sí entonces ahí está bueno con el siguiente mensaje Ana Velasco hola Juan mándale un saludo a mi hermana María Velasco a ver Ana Velasco un saludo especial para tu hermana María Velasco saludo la media fiscal le manda saludos también este servidor saludos para María Velasco y para Ana Velasco bueno Carlos Calle bueno ahí estaba conversando con otro en el chat Edilma Sánchez hola Juan te deseo lo mejor para ti tu familia en el 2020 gracias por la información gracias Edilma por estar aquí Boris Chilán no perdió con el 7 veces sí al contrario se vio que tiene apoyo con 40% además Manaví votó no y gran parte así es Boris Manaví no se comió el cuento pues del 7 veces sí Manaví fue la única provincia pues que ganó el no inclusive aquí hicimos también campaña y gracias a todos yo hice campaña en la calle hice campaña aquí también en YouTube en Facebook en Twitter en todas las redes sociales y pudimos quitar la venda es decir ver la realidad muchas personas pero bueno así aprovecharon eso y además hicieron zapadas es lo más seguro hicieron zapadas y bueno ganó el 7 pero eso con una constituyente se puede arreglar con una asamblea constituyente se puede arreglar Guillermo Salazar un buen binomio es una persona que sepa la constitución y no quiera privatizar los bienes del estado y eso sería Augusto Tandazo sí Tandazo y otras personas más hay buenos candidatos buenos binomios a ver qué dice aquí Aníbal Macías dice que está hablando de Glass bueno Rafael Tapia ni Lazo ni Evó ni Moreno bueno si quiere nuevas caras está totalmente en su derecho Rafael Tapia ¿no? bueno a ver Miguel Díaz Juan ¿por qué el cuentero no le quitó la seguridad cuando fue a hacer campaña? bueno no es que el cuentero le pueda quitar sino que había una ley de que todo presidente saliente tenía como un año más de de esta disculpen de este servicio de la seguridad no la seguridad presidencial entonces estaba dentro de ese periodo de tiempo Luis Jara los indígenas también apoyaron así es Luis Jara el recordar que estas organizaciones indígenas donde está este señor Vargas este señor Iza ellos apoyaron pues el 7 veces sí sí recuerdan entonces que no se me bajen de la camioneta porque estas organizaciones indígenas ellos también son parte de todo este relajo de todo este retroceso de más 50 años ellos apoyaron el 7 veces sí y hay fotos pues el señor Vargas reunido con el cuentero a ver sigamos leyendo vamos bajando los mensajes dice Rafael Tapia Juan se te puede voltear el próximo año bueno yo no me volteo yo tengo mis ideales mis convicciones bien claras bueno Susana Moreira saludo Juan quienes piensan que serían buenos candidatos para las presidenciales feliz año hay varias opciones está Tandazo está bueno Pavón no creo Pavón no no tiene Pavón está Tandazo puede ser Aliaga también puede ser Juan Cárdenas hay bastantes no hay bastantes aquí lo importante es buscar un frente nacional un grupo de izquierda y de progresismo que se unan todos todos los sectores sociales y así presentar un binomio como sucedió en Argentina sigamos dice Miguel Díaz que piensas de expropiar las empresas bueno no eso ese es otro tema no no es un tema profundo pero no no quiero entrar en ese tema aquí no no es necesario aquí en el Ecuador no no es necesario Johnny Sarmiento hola Juan hola para ti Johnny te salió a la media a ver por aquí se me están que escriben demasiado rápido aquí Piedad López Juan habla cómo están las carreteras fuentes y eso vamos a hablar más adelante en el siguiente tema que es el nuevo peaje el costo el nuevo peaje de la vía a la costa a ver Johnny qué opinas de la actitud del hermano bueno ya miren entre hermanos siempre hay ese tipo de situaciones entonces no no es necesario entrar en ese tema Luis Pedro buenos días Peter García Juan por fin el cuantero ganó una encuesta su popularidad va a ser así Peter García en esa si gana el cuantero en el año viejo más popular no a ver este buenos días a ver Javier Baque buenos días Juan yo creo que el candidato indiscutible es Rafael como vicepresidente un candidato idóneo bueno así puede ser bien vamos a pasar al siguiente tema para ganar tiempo no bueno el siguiente tema es el peaje para los amigos que están aquí que conocen las playas de la provincia de Guayas y de Santa Elena ustedes saben y conocen las personas de Guayaquil también y los que han visitado ustedes saben que siempre ha existido una una caseta o un peaje que siempre se ha cobrado 25 centavos solo la ida entonces si ustedes salían de Guayaquil viniendo de Quito de Cuenca etcétera porque vienen turistas de la sierra también ustedes pagaban 25 centavos en ese peaje y podían irse a General Villamil Playa o a Salinas a Santa Elena Montañita y todo lo que es la la ruta del sol como se le llamaba antes no bueno ahora como se está privatizando concesionando se ha concesionado no bueno se ha privatizado voy a decir las palabras se ha privatizado la vía a la costa ya han puesto varios peajes es decir para los carros livianos ya no se va a pagar 25 centavos si ustedes salen de Guayaquil tienen que pasar un primer peaje van a pagar un dólar es el costo del vehículo liviano para las cooperativas por ejemplo creo que van a pagar 2 dólares ya para los camiones es decir trailer todo eso van a pagar hasta 6 dólares entonces vamos un vehículo liviano si antes solamente pagan 25 para irse a playas vamos a poner que iban a playas a pasear con su familia etcétera bueno ahora con los nuevos peajes van a pagar un dólar de ida para pasar por la vía de la costa van a pagar otro dólar de ida antes de ingresar a playas ahí van 2 dólares entonces ustedes van a playas no se van a quedar a vivir en la playa sería bueno que uno viva en la playa no sería bueno eso sería lo ideal a mí me encanta vivir en la playa pero hay que regresar a la ciudad entonces son 2 dólares de ida y 2 dólares de venida entonces son 4 dólares 4 dólares le representa a una persona que va en su propio vehículo irse a la playa así mismo es el mismo caso para la provincia de Santa Elena Salinas todo eso entonces eso es y por qué cobran porque se privatizó esa carretera porque el gobierno no tiene dinero bueno tiene dinero pero lo utiliza en otras cosas el gobierno es el que tiene que darle mantenimiento a las carreteras pero no la privatizó para que venga una empresa privada y pone el precio que ellos desean que le da la gana y miren así mismo las cooperativas que antes pagaban 50 centavos y digo solo 50 centavos pagaban ahora van a pagar van a pagar 8 dólares no porque son 2 que van a pagar nuevamente las cooperativas y esta gente dice que no va a aumentar el precio de los pasajes yo mañana domingo pienso irme a la playa voy a estar en playas para la gente por ahí sigue atento voy a estar en playas y vamos a ver si que no subió el precio de los pasajes porque yo jugué en cooperativas yo no tengo vehículo propio yo voy en cooperativa el pasaje saliendo del terminal terrestre está más o menos en 3 dólares con 15 centavos 3 dólares con 15 centavos está la el precio de el boleto a playas saliendo de Guayaquil y de regreso esa playa está en 2.85 vamos a ver ojalá que no haya subido según esta gente no iba a subir pero esto esto no beneficia el turismo es decir a los ciudadanos ecuatorianos que antes pagan 25 centavos van a tener que pagar 4 dólares así es 4 dólares 2 peajes de ida y 2 peajes de regreso 1 dólar las matemáticas son simples los números dicen la verdad 2 más 2 es 4 entonces eso afecta al turismo mis estimados amigos y ahora que estamos en tiempos de año nuevo que todos muchos ecuatorianos van a las playas del país principalmente van a salinas van a montañitas van a generar vía mil playas van a pozor van a todos estos sectores bonitos sectores de la costa ecuatoriana así que eso es no no me parece bien ah y recordando una anécdota miren Correa intentó subir el peaje a 50 centavos en el año si la memoria no me falla en el año 2013 2014 por ahí Correa intentó subirlo y así pues salieron todo esto social cristiano todo esto el bigote la viteri toda esta gente salió que si como es posible ya querían hacer movilizaciones y todo eso 50 centavos pero ahora que lo suben a 4 dólares la gente no dice absolutamente nada no dice nada la gente es decir está bien es decir si el bigote te mete paquetazos todo bien pero si Correa te quería aumentar a 50 no estaba bien entonces esa es la la doble cara que vemos aquí así que disculpen así que ese es el tema del peaje no eso es lo que yo les quería conversar también así que bueno vamos a ver qué dicen por aquí bueno siguen hablando del paquetazo el gobierno tiene plata bueno vamos a con el siguiente tema aquí en la en la hojita ya hablamos del caso Pavón ya hablamos del peaje hace pocos minutos y con la garganta bueno vamos a leer no que leer vamos a conversar el tema de Correa con Rol 2 miren que ayer en la prensa tradicional sacaron un reportaje interesante sobre la popularidad de los presidentes de los últimos 40 años se puede decir no están por ejemplo Sisto Durán Ballén está Maguat está está Bucarán está Hurtado está Febrez Cordero está Correa está Palacio está Lucio bueno los últimos presidentes no y miren han sacado quienes son han sido los dos presidentes con mayor popularidad en el Ecuador y cuáles son los los presidentes que tienen mayor popularidad Jaime Rol 2 y también Correa es decir ellos ingresaron con alto o con alta aceptación popular de la ciudad